No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. ¿Cuáles son unas galletas con diferentes tarjetas que pueden utilizar para jugar en la A? La aplicación se llama Runos Citárticos, son unas tarjetas virtuales muy padres con diferentes luchadores. La caravana es la AAA y también estas figuritas. La verdad está fantástica. ¿Cómo puede tu afición jugar con tu personaje? Pues mira, básicamente comprar productos Gamesa, donde estén los personajes de AAA, van a encontrar este tipo de tarjetitas, de las cuales ustedes bajando la aplicación Runos Citárticos, hay una opción que se llama Realidad Virtual. Ponen esta tarjetita abajo, apuntan con la cámara y va a aparecer un luchador de movimiento. Está padrísimo. ¿Y ya lo has jugado esto? Sí, 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 ya tengo la aplicación, ya tengo varios personajes desbloqueados, al principio no te dan más que uno normal, X, y después lo vas jugando, vas metiendo estos personajes en el videojuego, y es como lo sucede. Amigos, recuerden, compren galletas de cabeza, para que tengan las tarjetitas y puedan jugar con los juguetes. Al estar orientando en otros temas, este viernes en la arena de la Ocalpan vimos que te llevaste y hubo un gran masacre por parte de monsters, claro. Y si te destrozó tu mascar, hasta a mí me dolió porque te destrozó la pescata. Sí, lo has dicho, era una máscara muy padre, con leds y todo. Yo no sé qué problema tenga este Ocalpan conmigo, pero bueno, creo que esto ya se ve que es muy personal lo que me hizo. Yo ya, bueno, a lo mejor por lo mismo que yo ya estoy buscando nuevos retos, nuevas rivalidades, y ya no estamos de pareja a Drago y yo, y él se quiera colgar de eso. Tengo años de conocernos y yo se lo digo a muchos flores. Nosotros te debutamos por la Red Fuerza Aérea y yo te voy a conocer. Acabas de mencionar algo muy importante, ya no estás de pareja con Drago, oficialmente. Oficialmente ya no se me fue. ¿Por qué pasó? Mira, llega un momento en tu vida profesional que tienes que buscar y escalar a mejores sitios. Llega un momento en que ya se nos encasillaba como tú. Y pues mira, él tuvo algunas lesiones por las cuales yo tenía que a veces arriesgarme más por recibir los castigos más fuertes. Llega un momento en que como profesional tienes que buscar y escalar y no al lado de una persona. Y no hacerlo individualmente. Aerostar, ahora que ya estás independiente de temas de la ciudad, ¿te veremos en la función de Aerostar? No, pues ya el programa ya se dio como ser. Va a ser en Puebla. Vamos en una lucha donde vamos varias tercias. Y me tocó formar Persia con un gran amigo que es Daredo Hit, que también va a Drago. Para mí es un gran compañero, es un gran amigo, pero creo que esta decisión no le gustó mucho. Anda un poquito molesto. Como él lo dijo en una entrevista, si algún día nos llegamos a enfrentar, ya sea él de fútbol, yo no sé, él no me tiene miedo. Lo ha dicho. Pues yo tampoco. Te lo digo que si alguna vez tú quieres alguna rivalidad contra Aerostar, no se va a quedar nada más unas puertas luchas. Te lo digo desde ahora. Vamos a ir en un máscara contra máscara, va a estar honesto. Fuertes declaraciones que nos acaba de dar. Vemos que sí se ha inigualidad tenido varios intentos que opinas. Déjame decirte que es algo benéfico, no nada más para las empresas, para los luchadores, sino también para el público. Es como refrescar un poco lo que es el ambiente de la lucha libre. Y básicamente creas esa expectativa, de que el público vea diferentes rivalidades, diferentes luchadores. Y bueno, básicamente todos sabemos qué. Perfecto de Aerostar, ¿qué tiene para tu carrera? Pues mira, yo te podría decir infinidad de cosas. Pero básicamente lo que quiero ahora es solidar al personaje de Aerostar dentro de los sitios estelares. Voy por buen camino, ya que Aerostar tiene una carrera increíble. Bueno, más que muchos luchadores que están en sitios estelares. Y eso se ve reflejado tanto en mi trabajo como en el apoyo. ¿Los seguiremos viendo en el año pasado? Claro que sí, claro que sí. Vamos a ir el 16 de noviembre, estaremos en Colombia. También estaremos el 15 de diciembre en Chicago. Y vienen algunas otras fechas que no las tenemos memorizadas, pero son las que realmente son. Pues muchas gracias a Aerostar por este espacio. Y ustedes nos hicieron toda la cobertura definitiva de la ciudad. Aquí en la Alianza de la Mesa Comunicidad. ¿Ustedes ustedes se esperen aquí? A Aerostar desde Colombia.